¡Aaah! Ay, no es mi culpa, Jerónimo. Tú dijiste que sabías montar. Cuando dije montar, significaba caminar lentamente mirando el paisaje. No galopar como si estuviéramos llevando un mensaje urgente a la reina de Inglaterra. No seas exagerado. Además, tú eres un flojo, Jerónimo. No hay mejor ejercicio que montar a caballo. Sí, es un ejercicio de tortura. No voy a poder caminar bien en por lo menos un mes. Señor, gracias. Está bien, está bien. Para resarcirme, te prometo darte un masaje esta noche. Yo no llego vivo esta noche. Gracias. Bueno, al menos estoy tranquilo porque este dolor te hizo reír y cambiaste tu estado de ánimo. Si no hay nada mejor que reírse del mejor amigo para olvidarse de los problemas, ¿no crees? Ay, Jerónimo, no era mi intención dejarte inválido. Valeria, ¿de verdad soy tu mejor amigo? Pues sí, contigo me siento en total confianza y a ti te he contado cosas sobre Felipe que ni siquiera le he dicho a Tatiana. ¿Y yo? ¿Soy tu mejor amiga? Yo también confío plenamente en ti. Pero no me has contado cosas íntimas de tu relación con Victoria. Eh, no, no te las contaría. Igual yo tampoco quisiera que tú me contaras tus intimidades con Felipe. ¿Qué me decías? Ay, 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 ay. ¿De verdad? ¿Pero de verdad te sientes tan mal? ¿Tú creíste que era broma? Valeria, me estoy muriendo del dolor de espalda. Jerónimo, te llevaría a un médico, pero estoy segura que en este pueblo no hay un especialista. Yo también lo dudo. Bueno, creo que vamos a tener que recurrir a un masaje. ¿Y si me duele peor? Ay, no te va a doler peor. Además, yo tengo manos mágicas. Te vas a volver adicto a mí. ¿Ja, adicto? Sí, te lo aseguro. Cuando te haga el masaje, me vas a pedir, me vas a suplicar de rodillas que sea tu esposa. Y yo te voy a decir que no. Sí, por supuesto. Ven, vamos. Cógete de mí. Ay, también me duelen las piernas. ¿Algo mejor? ¿Alguna vez te han dicho que tienes manos mágicas? Cualquier geisha al lado tuyo es una principiante. Te dije que te ibas a enamorar de mí. Estoy enamorado de tus manos. Bueno, terminamos. Ay, me siento como nuevo. El galope a caballo al que me sometiste ya es un recuerdo lejano. Pues, me alegro mucho. Valeria, muchas gracias. ¿Cobrarías mucho? Me gustaría contratarte una vez por semana para que me des masajes. Ojalá los sábados porque los sábados es el día que tengo que hablar con Silvia. Después de eso siempre quedo como si hubiera galopado a caballo. Yo creo que el salario que te ganas en la emisora no te alcanzaría para pagarme. Además, yo solo le doy masajes a la gente que se lo merece. Bueno, dime. ¿Se te ocurrió algo brillante para mi propuesta de matrimonio a Victoria? Valeria, dime que sí, porque a mí no se me ha ocurrido nada. No, no se me ha ocurrido nada. No sé, por alguna razón no he tenido tiempo para pensar en Victoria durante este viaje. En cambio, yo no he hecho otra cosa más que pensar en ella. Jerónimo, ¿tú estás seguro de esa decisión? Es que no hay mucho que pensar, Valeria. La amo. Y eso es lo que importa. Sí, pero es que en una decisión de matrimonio lo menos importante es el amor. Y mucho más cuando es una relación tan compleja como la de ustedes dos. Ay, Jerónimo, ¿por qué no vamos a buscar algo de tomar? Me muero de sed. ¿Vamos? Vamos. ¿Te ayudo? ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Vamos.